Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nicole, para los que no me conocen y si son nuevos no olviden suscribirse debajo en el botón rojo para que no se pierda ningún video nuevo. En el video hoy les traigo un video donde les voy a estar compartiendo mis apps favoritas que creo que son las apps esenciales para todo estudiante. Estas apps realmente las voy a recomendar en base a mi experiencia y de como a mi me ha funcionado cada una respecto a mis estudios, así que espero que ustedes también les saquen provecho y les guste. Si ustedes conocen otras aplicaciones que yo no mencioné pero que son esenciales y muy útiles para los estudiantes, déjamelo saber debajo en los comentarios. Así que sin más creámoslos, pónganse cómodos y disfruten el video. La primera aplicación de la cual les voy a hablar es mi favorita definitivamente sin lugar a dudas porque es una aplicación que te da muchísimas, muchísimas comodidades y features que tú puedes aprovechar al máximo como estudiante. Y esta es Google Keep. Es una aplicación de Google y es una aplicación de notas. Realmente es una aplicación que yo les he sacado muchísimo provecho porque la utilizo en ocasiones donde no llevo cuadernos conmigo y realmente se me hace sumamente fácil poder ahí escribir todas las notas que necesito por una clase o alguna práctica en específico. Ahí puedo tomar todas las notas y ya luego cuando llegue a la casa puedo abrir esa aplicación en la computadora porque se vincula a través de tu cuenta de Google. Y ahí puedo ver las notas. Es sumamente fácil, sumamente sencillo poder ver las notas que tomaste en el día y de esa manera poder ya sea transcribirlas o imprimirlas o pasarlas a un documento en Word o lo que sea. Esta aplicación también te permite hacer listas de modo que si tienes cosas que hacer, tareas, asignaciones, puedas ponerlas en listas y luego vas chequeando cada una que hagas. A mí me funciona perfecto esa parte para cuando voy al supermercado, no les miento. Y también puedo ponerlo por color y poner cada nota por un color diferente, identificarlas rápidamente, puedo clasificarlas, ponerlas en carpetas. Y realmente es una aplicación que es una maravilla en mi opinión porque te da muchísimas comodidades que te pueden facilitar la vida en ocasiones. La segunda aplicación que les voy a recomendar es una aplicación que creo que ya todos conocen porque es una aplicación que viene en conjunto con el paquete de Google y es Google Drive. Esta aplicación a mí me parece que es una de las mejores cosas que se han inventado en la vida porque definitivamente es una nube que te permite almacenar muchísimas cosas, un sinnúmero de cosas. Esta aplicación no solamente te permite almacenar documentos, fotos, informaciones, libros, lo que sea, sino que también te da la opción de tú poder crear documentos nuevos a través de Google Slides, que es el PowerPoint, a través de Google Docs, que es el Word, a través de Google Sheets, que es el Excel. Y realmente te da muchísimas facilidades para tú tener una vida más fácil y más cómoda en cuanto al estudio o cualquier otro trabajo que tengas se refiere. También esta aplicación me gusta porque te permite escenar documentos por ahí mismo y te permite guardarlos y también puedes enviarlos por correo de una manera sumamente sencilla, sumamente fácil y rápida. Lo que hago es que hago una carpeta grande que se llama universidad y dentro de la carpeta voy poniendo carpetas pequeñas por clase y en cada carpeta pues entonces almaceno todo lo que necesito almacenar en cada clase. Libros, documentos, tareas, de todo. Realmente se me hace sumamente sencillo y de esa manera como también se vincula con el correo, tengo la facilidad de poder abrirla en cualquier otro dispositivo, una computadora, otro celular y siempre lo tengo ahí conmigo. Es básicamente yo me muevo, se mueve conmigo. Si tienes un trabajo en grupo puedes también compartir ese documento con esa persona y así ambos van editando al mismo tiempo y ganan mucho, mucho tiempo. No tienen que esperar que uno termine para que el otro le agregue su parte. Lo pueden hacer simultáneamente y eso facilita muchísimo el trabajo. Otra aplicación que voy a recomendarles realmente es una que no he utilizado mucho a fondo porque no soy muy fan de esas aplicaciones pero puede que a ustedes les sirva. Esas son aplicaciones que ustedes pueden utilizar para poder ser un poquito más productivos a la hora de estudiar. Si ustedes son como yo que se distraen con mucha facilidad con el celular, con la computadora o con cualquier otra cosa, pueden descargar esta aplicación que se llama Forest. Básicamente es una aplicación que la descargas y la activas cuando vayas a empezar a estudiar y mientras más tiempo tú dures con la aplicación, esto va a contabilizar el tiempo que tienes estudiando sin utilizar ninguna otra aplicación del celular. Y de igual manera va a empezar a crecer una matica, un arbolito. Entonces este árbol, mientras más crece, mientras más florece, más puntos vas acumulando que luego puedes utilizar para otras cosas. Entonces básicamente el hecho de tú poder ver crecer el árbol te va a incentivar en tú no querer usar el celular más que para esa sola aplicación. Y de esa manera te puedes concentrar en tus estudios o cualquier otra cosa que te desciende en el momento. Otra aplicación que funciona sumamente parecida, pero es un poquito más dinámica, más divertida, es Study Bunny Focus Timer, que es una aplicación que igual la abres, pero en vez de ser una matica, es un conejito. Y este conejito, mientras más va creciendo y mientras más tiempo duras con la aplicación en modo de cronómetro, vas ganando puntos, vas ganando monedas y con esas monedas puedes entonces comprarle cosas al conejito. Y básicamente tener como una mascota virtual que vas a ir alimentando mientras más tiempo de estudio o de productividad tú tengas. Entonces es una forma muchísimo más dinámica de tú poder aprovechar tu tiempo de estudio y no distraerte y estar un poquito más enfocada. Otra aplicación que les voy a recomendar no es básicamente una aplicación en sí, sino es un tip que les voy a dar. Si ustedes estudian, por ejemplo, en cualquier carrera, traten de buscar en Google, en su tienda de aplicaciones, alguna aplicación que les pueda ayudar para con su carrera. Por ejemplo, en Veterinaria hay muchísimas aplicaciones que están disponibles en la tienda de aplicaciones para no utilizar. Una de mis favoritas es el Merck Manual, que es básicamente una aplicación que resume o es la plataforma en sí del libro Merck, que es un libro de enfermedades, de documentos veterinarios y muchísima información veterinaria ahí a la palma de tu mano. Y realmente creo que tanto como el PM veterinaria puede haber para cualquier otra carrera. Así que si ustedes estudian, por ejemplo, Derecho, Economía, traten de buscar aplicaciones en la tienda que les puedan servir para X o Y cosas que ustedes necesiten para su carrera. Y la otra aplicación que les voy a recomendar es Flashcards. Esto es una aplicación sumamente sencilla y fácil de utilizar. Es una aplicación que básicamente es para anular el uso de papel, diría yo, porque realmente es algo que tú puedes hacer en tu casa con papel. Pero si no quieres utilizar papel y quieres ayudar al medio ambiente, puedes utilizar esta aplicación y en ella tienes lo que son Flashcards o fichas virtuales. Entonces en la parte de adelante pones la palabra, en la parte de atrás pones el significado de la palabra o cualquier término que tengas que memorizar en el momento, ya sea para un examen o para una tarea. Y de esta manera en la aplicación, ya luego de que tengas todos los términos descritos, entonces te permite, te va pasando cada ficha y entonces tú lo dices en voz alta o lo practicas y luego lo volteas, entonces él te enseña el resultado de la palabra. Realmente esta aplicación tiene muchísimas, muchísimas comodidades. Yo personalmente prefiero hacerlo a mano, soy un poquito más alcalde en ese sentido porque siento que a mano aprendo más. Entonces por eso lo utilizo de la manera convencional. Pero si a ustedes les gustaría hacerlo de esta manera, realmente la aplicación tiene muchísimas, muchísimas comodidades adicionales. Y por último, otro tip que les voy a dar es que si ustedes son de las personas que estudian con música en Spotify, pueden buscar playlists que son músicas o canciones más bien relajantes y de mood, así de concentración, que les pueden ayudar a tener un poquito más de productividad y de estudio más concentrado. Y nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, denle a mano de arriba a este video para saber que les gustó. Y recuerden suscribirse al canal. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!